Seguimos, y este nombre lo voy a tirar yo, no lo tiro a otra persona, yo doy la posibilidad, para mí podría andar bien dentro de todo, así que nada, lo nombro. Estoy hablando de Hernán Rivero, que hace poquito terminó contrato con Wonders, no renovó, quedó libre, así que podría ser una opción. Mide 1'93", nació en el 92, tiene 29 años, delantero argentino, eso sí, derecho, hizo algún gol en el campeonato uruguayo, jugó en el intermedio, metió un gol, jugó Copa Sudamericana, metió dos goles, primera división en la apertura, hizo 3 goles en 14 partidos. Ojo, puede ser una opción, no es descoyante, pero ante esta situación en la que no hay muchas posibilidades, me parece que sí que es una opción. No sé, yo la tiro, me parece que puede llegar, quedó libre el 1 de julio, así que, más o menos, entra dentro de lo que maneja Rubio. Que venga jugando, que esté bien físicamente, que no va a impactar mucho, pero que es buen jugador, así que, Rivero, ojo, también busqué a ver si algún equipo estaba interesado, no encontré nada, no sé, yo la tiro, puede ser una posibilidad, veremos si se termina dando. Ayer, hoy, mañana, mi sol, tú siempre estás presente, me niego a olvidarte, amor. ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, por suerte, un video más ameno, más lindo, porque ganó Peñarol, porque ganó dentro de todo bien, cómodamente, contra un Wonders que sí, es verdad, es un desastre, pero cuántos equipos que son de desastre nos han complicado durante el año. Vamos a decir la verdad, es cierto, Wonders es flojito, pero también hubo una mejora, una mejora importante, porque, a ver, Rentistas, me van a decir que Rentistas era un buen equipo, Rentistas era otro desastre. Cerrito, otro desastre, y aún así, nos han sacado puntos, hemos sido peores, así que, evidentemente, Peñarol mejoró. Y otra cosa, otra cosa, vengo acá también a poner el pechito, porque dije que me iba a hacer cargo si Hernán Rivero no funcionaba, y, evidentemente, no está funcionando. Sinceramente, no es el tipo de jugador que yo recordaba en Wonders. En Wonders lo veía distinto, lo veía que complicaba mucho más, que definía mejor, no sé qué carajo le pasó cuando llegó a Peñarol, pero, evidentemente, no puede jugar al fútbol, no sabe definir. Creo que sí, es verdad, aporta alguna cosita en cuanto a, no sé, por ejemplo, bajarla de pecho, pero son cosas que son de adorno, por un 9, el 9 tiene que meter goles, y el tipo no sabe definir. Basta de Rivero, basta de Ventancur, el 9 no sé quién carajo va a ser, la verdad, no sé quién carajo va a ser. Pero yo, hoy en día, pongo a Oscar Cruz, es mi apuesta. Yo apuesto por Oscar Cruz, y le doy minutos, le doy minutos, le doy minutos, al igual que se hizo con el Canario, que no se sabía quién iba a ser el 9, que creo que solo estaba Nahuel Pan, estaba Nicolás Franco, que era un desastre también, britos, veíamos que la mano estaba complicada, dijimos, ¿sabés qué? Canario, vos venís metiendo goles en formativa, dale pa' adentro, y empezá a jugar. Bueno, lo mismo, con Oscar Cruz, dale pa' adentro, y empezá, dale, metele, metele, porque el alérgico, que ya hay dos alérgicos, hay dos versiones, uno, la versión alérgico, digamos, que pasa en el piso, y la otra, la versión alérgico de 1.90, que no sé cuál de los dos es peor, sinceramente. Bueno, gente, vamos a empezar directamente con las notas, y a opinar de lo que fue para mí el partido. Vamos a empezar opinando de lo que fue el partido, creo yo que un buen partido de Peñarol, sobre todo un buen primer tiempo, algo que no se veía hace muchísimo, buen primer tiempo en el que además, no solo que jugás bastante mejor de lo que venías jugando, sino que además, abrís el marcador, creo que fue al minuto 2 el gol, viene de pelota quieta, algo que evidentemente mejoró, desde que llega Leo Ramos, después hablaré de Leo Ramos, sí, sin conformarme, sin otros aspectos, pero hay que decir que en este partido hizo absolutamente todo bien, así como contra Boston River hizo todo mal, en este creo que hizo todo bien. Cuestión, llega el gol de Rack, Rack, el mejor de la cancha para mí, o de los mejores de la cancha, uno de los mejores fichajes, o el mejor fichaje, está en un nivel muy alto, Rack, es alguien que, no solo que en la saga te da seguridad, sino que además, te mete algún golcito, ya metió su segundo gol en el torneo, abre el marcador contra Wonders, en un partido en el que, si no metes un gol rápido, o si no llegaba el gol, se te podía complicar, ese gol tempranero, entre comillas, porque bueno, no fue tan tempranero, fue como a los 12-15, pero aún así, abrí el marcador en la primera parte, para Peñarol, es un milagro, es algo que no pasa muy seguido, y metimos el 1-0, y además, controlamos el partido, Peñarol jugó, no sé si bien, en cierto momento, Wonders se asoció el partido, en cierto momento, también se cambió a Lozano para la izquierda, perdón, para la derecha, y Key Mendes para la izquierda, ahí se partió Key Mendes, que había jugado bien, los primeros minutos, la verdad, alguna cosita mal hubo, pero, a pesar de que Wonders intenta asociar el partido, no nos llega, y eso, es muy importante, porque veníamos de partidos en los que nos complicaba, cualquier perro nos complicaba, nos ponían un cono arriba, y nos volvía locos, entonces, decir, que en este caso, no nos llegaron con mucho peligro, es, claramente, algo positivo, muy positivo, entonces, Peñarol mete el 1-0, Wonders, no, no ataca con peligro, Peñarol controla el partido, tiene alguna llegada más, y en el segundo tiempo, con el ingreso de Rossi, creo que fue, el puntazo final, como para, poder liquidar, el partido, para poner, ese 2-0, que, sinceramente, yo, necesitaba, esos 2-0, para estar más tranquilo, porque el 1-0, siendo Peñarol, este año, no, en otros años, capaz no, pero, Peñarol, de este año, un 1-0, no, no me deja, para nada, tranquilo, que quieren que les diga, pero, con el 2-0, ahí ya sí, liquida el partido, Peñarol, gana 3 puntos importantes, se me echa ahí en la pelea, por el, no creo que el segundo puesto, ya es muy complicado, por las fechas que quedan, pero, se me echa en esa pelea, por el tercer puesto, que te mete en fase previa, una fase complicada, pero que, mal o bien, si no me equivoco, tendría que haberlo chequeando del video, no lo voy a chequear, lo lamento, creo que, funciona así, vos pasás un partido, si ganás la primera fase, digamos que, te ganás el derecho a, Copa Sudamericana, en caso de que pierdas la próxima fase, un partido directo contra otro rival, de ida y vuelta, y en caso de que pierdas, bueno, al menos te quedas con la Sudamericana, por lo cual, te das la chance de que, te puedas llegar a meter en Copa Libertadores, si ganas esas dos instancias, y en caso de que no, si ganas una al menos, ya te ganas el derecho a Copa Sudamericana, que es lo mismo que, por ejemplo, quedar, no sé, quinto, ¿se entiende? Entonces, claro, Peñarol, suma puntos, súper importantes, súper necesarios, también gana, dando una mejor versión, de lo que venía dando, levantaron muchos jugadores, que no estaban, levantó, por ejemplo, muchísimo el Vasquito, algo que me sorprendió, sin lugar a dudas, no entiendo la razón, no sé por qué, espero que no sea uno de esos milagros, ocasionales, sino que, sea algo que, bueno, lo pueda llegar a mantener, para alternativa, evidentemente, no está para el titular, no voy a pedir la titularidad, del Vasquito, a pesar de que haya hecho buen partido, para nada, pero, no deja de ser una noticia positiva, entonces, entra Rossi, que fue de los cambios, el que ingresó mejor, creo yo que, la Quintana, por ejemplo, si él mete el gol, no estuvo a la altura, no fue un buen partido de la Quintana, yo soy muy crítico con la Quintana, es verdad, pero, más allá de que mete el gol, me parece que no hizo un buen partido, aún así, mete el gol, lo cual es importante, y espero que con ese golecito, se meta en la cabeza, que, loco, tiene que empezar a meter, tiene que empezar a jugar, tiene que empezar a mejorar, y Rossi, que, magistral, la juega que hace, le pone la bocha, perfecta, para mí el gol es todo de Rossi, todo, la Quintana, define el cruzado, la cazó bien, lo metió, pero en otro, seguramente no lo hace, y quizás en un partido, en el que, va a ser a cero, ahí, no la manda a guardar, con la Quintana, en ese sentido de definición, me quedan dudas, yo de la Quintana, lo que espero, a esta altura ya, es que desequilibre, con el regate, con la velocidad, que es lo que tiene, y no lo ha sabido mostrar, es todo un tema, la Quintana, yo sé que, mucha gente piensa que soy demasiado, excesivamente crítico con la Quintana, yo lo lamento, pero, es lo que me genera él, es lo que me genera él, decir, bueno, necesito más de su parte, hablaré cuando le tenga que dar la nota, el fin, el punto, es que Peñarol ganó, y ganó bien, así que vamos a pasar, directo, a las notas individuales, voy a empezar, claramente por Dawson, que no lo exigieron para nada, pero, no está para titular, la realidad, marca que Tiago Cardoso, es el titular, tiene que ser el titular, sobre todo, por la actuación del otro día, y porque Dawson, a ver, voy a ser 100% y brutalmente honesto con Dawson, Dawson, me gustó las primeras dos temporadas en Peñarol, desde esas dos primeras temporadas, en las que, casualmente no, ganamos el bicampeonato, porque Dawson, es brillante, sobre todo en atajadas, que te salvaban partidos, después de eso, nunca más, te salió una pelota, que, que te salga un partido, nunca más hizo atajadas extraordinarias, sino que, al contrario, muy ocasionalmente, hace una atajada muy buena, pero, la normalidad, es que, demuestra debilidades, y perjudica al equipo, en ciertos aspectos, por ejemplo, en la transmisión de WB, nos fijamos, que el tipo, no pasa la mitad de la cancha, sacando, algo que se sabe, pero contra Wonders, pasó mucho que, la dejaba muy muy corta, y generaba un, un ataque de Wonders, entonces, eso es una debilidad, solo que un arquero de cuadro grande, un arquero de un cuadro top, no puede pasar, no le puede pasar, y no puede hacer, entonces, Dawson, tenemos que ser respetuosos con él, porque, ganó tres campeonatos con Peñarol, es verdad que los ganó en seis años, ojo, eso también hay que decirlo, no es que ganó, cuatro campeonatos de seis, o ganó, no sé, en seis años, cinco campeonatos, no, ganó tres, que es la mitad, digamos que, de los campeonatos que jugó, ganó la mitad, en Peñarol, digamos que precisás más, no, como para decir, bueno, tuvo una actuación destacadísima, él tuvo unas muy buenas temporadas, dos muy buenas temporadas, en las que solucionó el tema de hablar con Peñarol, pero ya está, se le va a terminar el contrato, yo estoy seguro de que no le van a renovar, si le renuevan, me pego un tiro a las bolas, corta y clara, pero, pienso yo que no le van a renovar, la cuestión es que quieren, que se vaya, digamos, jugando, que se vaya de buena manera, que, no sé, la verdad no tengo ni idea, son cosas que, muchas veces no se entienden, pero de última, un jugador que está hace 6 años, que te cuesta darle 5 partidos más, además no te estás jugando el campeonato, difícil que te perjudique mucho más en estas pocas instancias, no sé, creo que es una decisión, más que nada basada en, bueno, algo de cariño se le tiene a Dawson, algo de respeto, y digamos que es mucho más fácil, simplemente mantener las cosas como están, que meter la mano y decir, bueno Dawson, yo le lamento, está todo bien, te vas en poquito y nada, pero el titular tiene que ser cargoso, entonces, me parece que es así la situación de Dawson, yo Dawson, en el partido, le voy a dar un 4, porque que, no tuvo ninguna taja destacada, no lo exigieron, tampoco fue bueno sacando, ni sacando rápido, ni saliendo, qué sé yo, me parece que, no amerita más, no malito una nota más, vamos con el vasquito, un vasquito por derecha, que realmente jugó bastante bien, me sorprendió, sinceramente me sorprendió, yo diría que jugó por un 6, jugó para un aprobar, en ataque estuvo bastante bien, tuvo alguna jugada buena, en defensa no es que fue un coladero, digamos que fue un muy buen partido para el vasquito, para el nivel que venía mostrando el vasquito, no sé si para un lateral derecho titular de Peñarol, pero bueno, es difícil medir al vasquito, yo le voy a poner un 6, en comparación consigo mismo, hace un par de partidos, en los que viene siendo, durante todo el año, uno de los puntos más bajos de Peñarol, entonces claro, hace un partido decente, se le subo un poquitito la nota, un 6 para el vasquito, la saga, bueno, Rack, ya dije, uno de los mejores, o el mejor, Rack le voy a poner, no sé si a Medito un 8, pero creo que sí, mete el gol de la victoria, al fin y al cabo, mete el 1 a 0, yo voy a ponerle un 8 a Rack, porque me gustó en defensa, me gustó en ataque, me viene gustando de hace varios partidos, la verdad que Rack, un 8 y listo, el que esté de acuerdo, o el que no esté de acuerdo, que me comente, si no está de acuerdo, si para vos es un hecho sencillo, comentámelo, pero para mí está bien, se lo merece, es un premio, se lo merece, se merece mi 8, se lo merece, da Silveira bien también, otro que, digamos que cumplió correctamente, mejoró lo que venía mostrando Menose, así que a Silveira le voy a poner un 6, no me parece que haya sido más que un 6, un 6 con 5, un 7 no, es una banda, pero, si creo que se merece, se ha aprobado, sobre todo en comparación, con el que venía jugando en ese puesto, que es Menose, vamos con Ramos, Ramos es Ramos, yo creo que, no sé, díganme si están de acuerdo, a Ramos, no lo puntuemos, salvo que pasen cosas excepcionales, porque no sé qué poner a Ramos, les juro por Dios, que ya es el momento de Ramos, y no sé qué nota ponerle, la verdad, no tengo ni idea, díganme en los comentarios, si piensan que le tengo que poner nota igual, que tiene fruta, o no sé, pero yo creo que a Ramos, ni siquiera hay que puntuarlo, Ramos es Ramos, listo, vamos con el medio, una de las mejores noticias de Peñarón, en los últimos tiempos, es el medio, en los últimos partidos, porque claro, venías de un medio, que nunca se consolidaba, de que el Mota no rendía, de que Milés era un perro, de que esto, que lo otro, nunca, nunca, nunca funcionaba en el medio, y ahora me parece que, por fin, se están asentando dos tipos, la mitad de la cancha, una es Cristóforo, otra de las contrataciones, que creo que yo que están saliendo bien, y Rodrigo Sarabia, el cachete Sarabia, que hubo mucha gente que lo criticó, pero me parece que ya son menos, yo siempre estuve subido al barco de cachete, me parece que hay que bancarlo, hay que darle, y es más, en ciertos momentos, pienso que hasta puede ser considerado titular, el año que viene, cosa que todavía tengo alguna dudita, no les voy a mentir, tengo alguna duda, pero, pero, si creo que en el plantel, sin lugar a dudas, titular en este Peñarol, también, incluso, incluso, apostaría, en cierto momento, considero que, habría que apostar por él, el año que viene, para ser titular, acompañarlo con, Cristófero y quizás alguien más, no sé, no sé, pasa que, ese medio lo que tiene, es que si bien es verdad, está bien plantado, está mucho más seguro, me falta un poquitito más de generación de juego, un poquitito más de ataque, alguna hocha más filtrada, alguna hocha buena, me falta, eso, cachete cada tanto mete, pero, tiene que ser más constante con eso, tiene que intentar más, entonces, cachete decir, que en este Peñarol es re titular, lo dije en el video pasado, lo reafirmo, ayer hizo un muy buen partido, para mí, merezó un 6, un 6 con 5, jugó muy, muy bien cachete, y además, algo de cachete, que se nota, es que viene así, viene así, no es que, bueno, va ahí, a veces juega bien, a veces juega mal, no, no, de los últimos partidos, viene mejorando, viene subiendo, viene subiendo, entonces, merecedor de un 6 con 5, un 7, cachete incluso, le diría, la verdad que, muy bien, a mí personalmente, me gusta, veo mucha gente que dice, no, porque se equivoca los pases, no, porque es horrible, yo no sé en qué le ve lo horrible, la verdad, para mí, recupera un montón, es bastante ordenado, algo que le faltaba, ahora está mucho más ordenado, está más posicional, pero, sabe bien, cuándo salir a recuperar, sabe bien, cuándo presionar, sabe bien, incluso cuándo subir, cosa que hizo en el segundo tiempo, y además, metió un gol que, bueno, se anuló, bien anulado, pero le pegó de afuera, entonces, tiene la pegada de afuera, ya la ha mostrado en algún partido, tiene la subida, tiene la presión, tiene la marca, quizás le faltan los pases, y bueno, sí, puede ser que le falten los pases, pero es algo que tiene para mejorar, es muy joven todavía, digamos que es su primera temporada en Peñarol, vamos por partes, vamos tranquilos, para mí, cachete un tipo que le podés dar, le podés dar cancha, le podés dar minutos, te responde de buena manera, es titular en este Peñarol, y puede mejorar mucho más, de lo que, de lo que estamos viendo, recuerden, recuerden, Trindade, lo que era cuando llegó, y lo que terminó siendo cuando se fue, y Trindade me parece que vino con más edad, que lo que tiene cachete, ojo con cachete, así que, díganme qué opinan ustedes, quiero ver cuál es su opinión, pero a mí me gusta mucho, después Cristóforo, otro de las contrataciones, una de las mejores, ahí arriba, también un 6, cumple, marca, lucha, creo que pegó demasiado, y hubo una jugada, la que, para mí, no sé si es falta, y si es falta, es una falta ahí más o menos, porque, en realidad toca la pelota, no merecía que lo echen por esa jugada, como están pidiendo, pero, sí que se arriesgó mucho, se la jugó demasiado, entonces, hay puntitos para corregir, de Cristóforo, tiene que ser más ordenado, es verdad, no parece como si hubiera venido de Europa, pero, me está gustando al menos, cómo está jugando, y sin lugar a dudas es titular, para mí un 6, para Cristóforo, un 6 con 5 para cachete, o, bueno, 6 con 5 para los dos, no sé, la verdad que jugaron los dos bastante bien, y se complementan en ciertas cositas, después, vamos por, Kei Mendes y Lozano, Kei Mendes que, empezó por derecha, fue uno de los más peligrosos, en los primeros minutos, después se perdió un poco, en el arranque, el segundo tiempo también, como que levantó, generó una jugada de peligro, Kei Mendes me gustó en este partido, venía en varios partidos malos, así que le voy a poner un 6, para mí, aprobado, fue por, algunos tramos, el más peligroso de Peñarol, así que, me gustó Kei Mendes en el partido contra Wonders, un 6, Lozano mal, tuvo algún detallecito, pero necesito de Lozano más constancia, a ver si están de acuerdo con lo que voy a decir, los puntos más altos de Lozano, que son poquitos, muestran más calidad que de cualquier otro jugador, y yo sé que van a agardear por esto, porque muchos están diciendo que es un paquete, que están en deuda, y yo siento que también están en deuda, pero por ejemplo, hay una jugada, en la que él toca de primera, y ya libera todo, para que Peñarol pueda atacar, y no hay muchos jugadores en este Peñarol, que lo puedan hacer, entonces, en un buen Peñarol, capaz que Lozano no merece ser titular, pero en este yo creo que sí, aunque Rossi mostró muy lindas cosas, creo que Lozano sigue, todavía tiene que ser el titular, ojo que pueden jugar los dos, pueden jugar los dos, y seguramente lo hagan de buena manera, de eso voy a hablar después, pero para mí Lozano, tiene mucho para mostrar, va a poder demostrarlo, le tengo muchísima fe, y hay detallecitos que se notan, que él es un jugador de mucha calidad, probablemente, probablemente no, el que tiene más calidad, al menos en este momento, en el plantel, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué onda, pero hubo algunas dos, tres cositas, que le vi a Lozano, en el partido contra Wonders, que no se las ves a otro, es verdad que ha ganado mucho pase, es verdad que ha perdido mucha pelota, es verdad que, yo sé todo eso, sé todo eso, para mí jugó para un 4 o 5, un 5, no mucho más, pero es un jugador que le tengo fe, no es como caso a Rivero, ahora voy a hablar de Rivero, también, Mendes ya hablé, para mí un 6, Lozano le va a poner un 5, para mí 4 o 5 es matarlo, y vamos con Viatri y Rivero, de los cuales, claro, me preocupan, la verdad que me preocupan los dos, Viatri creo que tuvo momentos buenos, tuvo momentos muy malos, por momentos es uno menos, se pierde, no juega nada, pero hay otros momentos en los que, le da cositas de utilidad al equipo, entonces Viatri, me genera dudas, evidentemente no está para los 90, no está para los 90, te diría que no sé si está para ser titular, para mí no, hay gente que piensa que es brillante Viatri, hay gente que piensa que es un parro, es uno menos, creo que es un punto medio, no tenemos que irnos ni por un extremo, ni para el otro, hay momentos en los que sí, hay veces que mete buenos pases, hay veces que pivotea, hay veces que baja la pelota, hay veces que se pierde, pierde pelota, saca el perro, no sé, es rarísimo Viatri, es raro, en un Peñarol distinto, con más volumen de ataque, o con otro delantero que sea referencia, quizás sería útil, en este, sería más útil, perdón, y jugando menos, pero en este, en el que tiene que dar ese paso al frente él, porque no queda otra, y él es el titular, y el que le tiene más confianza a Ramos, me parece que él es insuficiente, le voy a poner un 5, porque me parece que tampoco estuvo tan, tan, tan mal, ahora vamos con Rivero, que Rivero, no le puedo poner otra cosa que no sea un 3, o un 2, incluso te diría, Rivero, que yo le tenía fe, la verdad le tenía fe, creo que alguna cosa utilizo, no les voy a mentir, alguna cosa, hay una jugada que él la baja de pecho para Viatri, eso lo hizo un par de veces, lo hizo bien, la baja de pecho para Viatri, Viatri inicia una jugada que termina generando peligro, en la que, es más, es la jugada la que Viatri le pega, y termina pegando en Rivero, porque está ahí estorbando, entonces, él inicia la jugada bajándola de pecho, y bajándola bien, entonces, hay alguna cosa positiva, creo que en cuanto a duelos, con los defensas, en cuanto a desgastar a los defensas, es mucho más peligroso que el alérgico, pero el alérgico, es re alérgico, pero hay veces que se levanta, tomándose, no sé, algún antigripal, algún antialérgico justamente, y, digamos que la manda a guardar, Rivero me parece que no hay chance, se puede tomar, no sé, todo un calitrón, bajarse un calitrón, de un solo, de un trago, así, fondo blanco, y aún así, me parece que no va a meter goles, es raro Rivero, la verdad que es raro, no está para titular, no está, es más, en cierto momento, pienso que ni siquiera está como para dar una mano, en Peñarol, vino gratis, igual, ¿qué podemos esperar? en el momento, quiero justificar un poquito, en el momento en que yo lo pedí, tampoco es que había muchas opciones, ojo, ese es el tema, yo no es que lo pedí al principio, el mercado de pasos, no, no, yo lo pedí, y recién cuando se podía pedir jugadores libres, así que está, bueno, vamos con los cambios, que en este caso, se hicieron bastante, bastante bien, el primero que ingresó, fue la Quintana, la Quintana, perdidísimo, no, no encaraba, no tiraba buenos centros, mal, mal partido, hasta el último mandón, en el que mete el gol, entonces está, metiste el gol, no te puedo exigir muchísimo más, metiste el segundo gol, no fue bueno el partido, no voy a decir que fue bueno, pero, se merece un 5, un 6 para mí no, no llega un 6, pero, un 5, un 5 con 5, y si porque mete el gol, el gol sube una banda, si no fuera por el gol, la Quintana para mí, es un 4, que quieren que les diga, no sé, no sé qué pensan ustedes, pero para mí, un 4, si no hubiera metido el gol, pero, el gol hay que contarlo, el gol sube méritos, así que, un 5 con 5 le voy a poner, vamos con, a ver, con quién podemos ir, que no me acuerdo cuáles fueron los cambios, creo que entró Rossi, pero Rossi entró más tarde, quién entró gente, ni me acuerdo, sé que entró Gargano, a ver, los cambios fueron, la Quintana, después entraron Gargano, Wallace, Rossi, y me falta uno, me falta alguien, que no me estoy dando cuenta quién es, bueno, me tuve que fijar, porque no me acordaba, y fue el Toto Núñez, el Toto Núñez, que de hecho, fue el primer cambio, fue el primer cambio, entró el Toto Núñez por Rivero, así que, del Toto Núñez, es decir, que generó algún peligro, corriendo sobre todo, peleando con los defensas, hizo sacar alguna amarilla, bastante bien, el Toto Núñez, pasa que claro, es más, tuvo una que pudo definir, la verdad que no está tan mal el Toto, digamos que, en un Peñarol serio, para mí en el plantel, no tendría lugar, pero en este Peñarol, hasta capaz que hasta titular, se merece hacer, ojo, no sé, hay una cosita positiva del Toto, tampoco mucho más, yo le voy a poner un 6, porque me parece que, si se jugó como para salvar, quien más, a ver, quien más, a ver, no sé, no sé quién más, la Quintana, la Quintana ya hablé, estoy pajeado hoy, perdón, Rossi, Rossi entró perfecto, Rossi entró, hizo todo lo que tenía que hacer, mago para allá, mago para acá, se sacó uno, le pegó al arco, hizo todo, absolutamente todo bien, Rossi es puro fútbol, Rossi la verdad que es una locura, una locura, hablando de puro fútbol, espérenme, perdón, me salió solo eso, voy a estar mañana, a las 10, a qué hora voy a estar en vivo, a las 9, a las 9 voy a estar en vivo, en Esdrújula TV, soy panelista en puro fútbol, un programa que conduce Adrián, que es muy, muy bueno, voy a estar hablando de Peñarol, voy a estar hablando de Nacional, seguramente también, no sé si Uruguay, no sé qué va a haber para el programa de mañana, pero siempre vamos de absolutamente todo, y están muy buenos los programas, así que voy a estar ahí de panelista, voy a estar con seguramente Ramiro, Ramiro fue con la solisombra, voy a estar con Adrián, Adrián el conductor, creo que va a estar Rodrigo, no sé qué más va a estar, pero gente, les invito a pasarse por el programa, a verlo, los panelistas generalmente vamos rotando, pero yo voy a estar seguro, así que puro fútbol se llama el programa, por eso me acordé, Esdrújula TV, mañana a las 9, sigo, Rossi, Rossi es una locura, la verdad que tiene mucho talento, hay veces que entra mal, es verdad, es cierto, hay veces que no juega bien, pero ayer entró muy, muy, muy clave, es más, genera mucho peligro por la banda izquierda, a jugar al costa lo volvió loco, pero loquísimo él, y le hizo sacar una amarilla, hace la resistencia del gol, todo bien Rossi, la verdad que Rossi todo bien, y merece ser titular, después del nivel que mostró ayer, merece ser titular, no hay otra, tiene que entrar, tiene que entrar, no sé a quién sacás, no sé a quién poronga sacás, pero sacás, lo sacás y metes a Rossi, punto y aparte, para mí Rossi a hacer fue un 7, entró del banco, 7,5 te diría incluso, entró del banco y la rompió, así de corto, quien más, Walter Gargano, fueron los otros que ingresaron, Gargano, no voy a darle una puntuación, porque creo que, bueno, por todo el tema de las inovitas de rodillas, que no viene jugando, que es el capitán, es complicado puntuarlo, pero, al que sí voy a darle una notita, y me parece que es una notita de 6,5, es Wallace, Wallace entró muy bien, a mi parecer, el otro día contra Boston entró mal, pero esta vez entró bien, y en una posición, en la que no jugó, de mediocampista posicional, no jugó en el, no jugó de doble 5, no sé en qué posición entró, pero estaba como más de, no estaba de enganche tampoco, era una posición de 8, voy a decirle una posición de 8, en la que colaboró, en la defensa, recuperó alguna pelota, y además, metió alguna bocha linda, sobre todo con Rossi, que se entendieron bastante bien, Wallace es una opción, hay gente que dice que es horrible, para mí no es horrible, hay gente que dice que es titular, para mí no es titular, pero es bueno, Wallace es bueno, y otra cosa, tenemos que sacarnos ese chip, que a mí me costó, de que Wallace, porque cuando empezó, cuando debutó Wallace, se lo tenía más como alguien defensivo, no sé por qué exactamente, creo que bueno, por el tema de la formativa, que él jugó desagueros en un momento, pero ojo con Wallace, que tiene, tiene pase, tiene criterio a la hora de jugar, sabe bastante Wallace, sabe cositas, ojo, para los que dicen que es horrible, yo les, les recomiendo, que vean de vuelta al partido, y se fijen exclusivamente en Wallace, y ahí van a cambiar su opinión, estoy seguro de que van a cambiar su opinión, Wallace no es horrible, como hay mucha gente que dice, igual, no me sorprende que haya gente que lo diga, porque, por ejemplo, opina lo mismo cachete, y yo no lo puedo creer, pero Wallace, para mí es muy buen jugador, le tengo bastante fe, y ojo, que tampoco es, la reencarnación, no sé, hay gente que piensa, que Wallace es balón de oro, que tiene que ser titular, sí o sí, que lo reclaman a Wallace, para mí, no da para tanto, pero el lugar en este plantel, tiene y de sobra, y minutos merece muchos más, es más, hoy por hoy, para mí es, Cristóforo, cachete, y Wallace, esos son los tres, esos son los tres que tienen que jugar, y los que tienen que tener más minutos, más que Argano, más que Milés, sin hablar, más que muchos, entonces, Wallace está ahí, y para mí fue un 6.5 ayer, bueno gente, ah pará, voy a apuntar a Leo Ramos, que siempre lo doy con un caño, y esta vez hizo buen partido, porque, le lloyó bien el encuentro, salió, propuso, metió el gol, después, tuvo que defenderse, y se defendió cuando se tenía que defender, contraatacó cuando tuvo que contraatacar, liquió el partido, cuando se lo tenía que liquidar, los cambios fueron acertados, de acuerdo a lo que estaba pasando en el partido, no sacó a gente que estaba siendo clave, durante el transcurso del encuentro, no hizo como en otros partidos, sacaba cachete, y no se entendía, metió a Rossi por izquierda, supo donde atacar, hizo bastante bien las cosas, Leo Ramos, con bastante criterio, y de buena manera, le voy a poner un 7, porque me parece que fue importante, en la victoria de Leo Ramos, así que, espero que siga de esta manera, y que no se mande, cada vez como en partidas anteriores, bueno gente, nos vemos en el próximo video, de Panorama Fútbol, este fue el video apuntando a los jugadores, se me hizo recontra, largo, cada vez se me hacen más largo estos videos, pero ustedes díganme, como en el video anterior, se acuerdan que yo dije, pongan corazones amarillos y negros, dándole like a todos, dando el corazón fab, a todos los que comentan, los corazones amarillos y negros, porque es la manera que yo tengo, para saber si, el video tiene que ser largo, si el video tiene que ser corto, entonces, en el video pasado, la verdad es que funcionó, el video anduvo bien, tuvo muchas visitas, mucho apoyo a su parte, les agradezco mucho, tuvo bastantes me gusta, y sobre todo, lo que más me pone contento, es que tuvo, varios corazones amarillos y negros, en el sentido de que, claro, yo hablé un montón, y no hablé del pedo, hubo gente que se dio todo el video, así que, les pido por favor, que repitan lo mismo, si ven hasta acá, pongan corazones amarillos y negros, así, yo lo tengo en cuenta, ya para el próximo video, que va puntuando, no se los voy a pedir, porque no voy a ser tan hincha, los corazones amarillos y negros, pero, el segundo testeo, para ver si, se repite lo que pasó en el primero, bueno gente, nos vemos, en el próximo video, de Panorama Fútbol, un aguante. Allá en donde tú estés, en mis sueños, siempre vivirás, ayer, hoy, mañana mi sol, tú siempre estás presente, me niego a olvidarte, amor.